buenos amigos venimos todos a mostrarles un poquito una parte de aquí del centro de usulutá vamos a ver por aquí está la matriz espensa vamos llegando a la despensa de don Juan así está el ambiente aquí en Usrután día lunes así se encuentra de transitado en la calle así se encuentra de transitado en la calle vamos a dar paso aquí a las personas que se cruzan la calle porque aquí en El Salvador tiene que dar paso a las personas que andan caminando porque si no las puede llegar a atropellar aquí vamos por los pilotos así está el comercio aquí por los pilotos así está el comercio aquí así está el comercio aquí No, 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 no. Así se ve el ambiente aquí en Usulután. Nada más para que vean, para que se echen un taco de ojo, como dije. Aquí lo vamos a meter buscando el mercado. Ahí hay un corto de corona. Aquí lo vamos a meter. Aquí lo vamos a meter. Así está el comercio aquí en Usulután. Ya estamos frente al mercado número 2. Y así está. No está tan muy lleno ni está muy vacío. Tan como normal algo así, digamos. No está tan muy lleno ni está muy lleno. No está tan muy lleno. Tienen mucha precaución aquí Porque Bueno Que vamos saliendo ya del mercado Buscando la calle que va para La sexta brigada Estamos llegando a la funeraria Iguarra Así está el ambiente Y ya está el ambiente Espero les haya gustado el pequeño recorrido Ya está el ambiente Sí 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 ¡Suscríbete!